Patrimonio Natural, el CECBAN, entidad que ha estado en este movimiento ya hace 3-4 años, cuando en octubre del 2010 inicia, se presenta bajo el formato de declaración de impacto ambiental, el proyecto Parque Eólico Chiloé. Desde un inicio hemos sido enfáticos en señalar que el área de emplazamiento del proyecto no es la más idónea. No es la más idónea porque la vocación de uso de ese espacio no es la adecuada para acoger un proyecto de esta envergadura. ¿Por qué no es la más adecuada? Y puedo exponer brevemente algunos argumentos en esta dirección. En primer lugar es un área que tiene un valor patrimonial histórico intrínseco. Con decirles que a 300 metros de una torre se encontró el sitio arqueológico más antiguo de Chile, que es clave para entender el poblamiento americano, Puente Kilo, con una data aproximada de 5.000 años. A 300 metros de la base de una torre está este sitio. Y el proyecto pretende mejorar 10 kilómetros de camino, pretende generar 10 kilómetros de nuevos caminos. ¿Quién garantiza el día de mañana que el proyecto se haga tener? Porque se encuentra el nuevo resto arqueológico. Un patrimonio que es de nosotros los Chilotes, que es de las comunidades indígenas y que es de la humanidad. En segundo lugar, el área de antelazamiento del proyecto es de alto valor en biodiversidad. Y con esto no voy al hecho de que haya un par de aves, o un par de mamíferos, o un par de reptiles. Es un área de concentración de fauna. Un proyecto de esta magnitud no se emplazaría en un país con legislaciones ambientales fuertes en un área de concentración de fauna. ¿De qué tipo de fauna? Fauna endémica, fauna en peligro, fauna, avifauna migratoria y cetáceos. Un par de datos. Es uno de los ocho lugares del mundo que concentra ballenas azules. Y además concentra ballenas azules en las cercanías de la costa. Llegan cada año 500 flamencos que tienen en ese sitio su lugar de alimentación invernal. Llegan en época de primavera-verano especies provenientes de Estados Unidos y Canadá. En número de 3.000 a 5.000 individuos. Por otro lado, también en esa área viven comunidades humanas que dependen del turismo, de la agricultura, de la ganar, de la ganadería, de la pesca artesanal y de la explotación de recursos bentónicos. En las proximidades del parque eólico hay viviendas. Por ejemplo, hay viviendas a 140 metros de la base agrogenerador de 135 metros. Y nuestra legislación actual no evalúa adecuadamente el impacto sonoro de estas estructuras. Por cuanto la legislación no fue hecha para evaluar el impacto acústico de parques eólicos. Entonces, en ese sentido, la legislación no está a la medida de la magnitud de este proyecto. En ningún lugar del mundo se ha empezado a una tora de 130 metros a 100 metros de una casa. Eso altera significativamente la calidad de vida de las personas, la calidad del sueño y provoca efectos en la salud humana. Ahí van tres argumentos. El cuarto argumento es el valor turístico. Hoy día, la zona noroeste de la comuna de Ancú tiene una educación turística, sustentada en una serie de emprendimientos familiares y de mediana escala, que ya tienen 10, 20 años trabajando en esa zona y cada año se están sumando más. En ningún lugar del mundo, las torres eólicas son un atractivo turístico en un área que tiene un valor per se. Entonces, afectar mil hectáreas con estructuras enormes, son 42 torres de 135 metros, va a alterar significativamente el valor paisajístico del área. El segundo punto que me gustaría tocar, que ya lo mencionaba Rodolfo, es el sentido de desarrollo que tenemos para la isla, o sea, el desarrollo local. El parque eólico Chiloé no va a bajar las cuentas de la luz, no va a generar empleos, va a devaluar el valor de la tierra, va a generar un cableado eléctrico que el día de mañana puede ser ocupado por una termoeléctrica o por otro parque eólico y va a impactar ambientalmente todos los valores ya dichos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el desarrollo humano? ¿Cuál es el desarrollo territorial? ¿Cuál es el desarrollo local que genera este parque? Cero. Cero. Ya hoy día hay parques eólicos aprobados cuya energía, si se quedara en la isla, tendríamos para autobastecernos y cortar los cabales enchacados. Pero no, estamos en presencia de un modelo de desarrollo energético que apunta a que todo el país genere energía que va a una gran línea que se llama Sistema Interconectado Central, donde se reparte y donde el porcentaje de consumo de las casas es del 15%. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿es un desarrollo local? No. La energía se exporta. ¿Es un desarrollo ambientalmente sostenible? No. Hay una serie de factores ya nombrados que afectan el medio ambiente. Entonces, ¿para qué necesitamos este parque eólico? No lo necesitamos. Y bueno, en último punto quería tocar el sistema de evaluación ambiental. Hoy día el Ministerio del Medio Ambiente dice que hay un proceso de participación ciudadana. Sí, por cierto lo hay, pero durante 40 días no hubo ninguna notificación a los afectados, no hubo ningún aviso en la radio, no hubo ningún aviso en los diarios, no hubo ninguna reunión con los afectados. Se han desarrollado dos reuniones, una en la escuela de Piyuco, donde concurrió muy poca gente, y otra en el sector de Pueblo Pueblo, donde por primera vez los afectados tuvimos la oportunidad de expresar los argumentos que sustentaban nuestra postura. Y ya probablemente no haya una tercera reunión, sencillamente porque Alfredo Ben, el encargado del servicio de evaluación ambiental, dice, no, no tenemos profesionales para atender sus demandas. Entonces, ¿cuál es la participación que nos hablan? Por otro lado, si bien la legislación chilena contempla en el reglamento de evaluación ambiental que los ciudadanos afectados pueden hacer consultas ciudadanas y observaciones, esas observaciones no van a ser consideradas. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque sencillamente en el proceso de evaluación ambiental de Iroisen se formularon 10.080 observaciones ciudadanas. ¿Cuántas fueron consideradas? 10. 10 de 10.000. No podemos creerle un sistema de evaluación ambiental donde los ciudadanos no tenemos derecho, tenemos derecho a voz, pero no tenemos derecho a decidir respecto a la vocación y al uso futuro de nuestro territorio y de nuestro patrimonio. Entonces, la invitación es a la comunidad a que se informe de cuál va a ser el beneficio de este proyecto, cuáles van a ser los impactos y por qué nos oponemos y a tener una actitud proactiva respecto a esto. Los chilotes no podemos seguir siendo observadores de lo que pasa frente a nuestras narices. No podemos seguir haciendo como que en la isla no está pasando nada. Si vemos que hoy día hay un montón de recursos marinos en VEDA de que ha aumentado la plantación de Eucalipto, que paralelo a ello ha disminuido la cantidad de agua, que están llegando las mineras a la isla, de que las salmoneras en 20 años que han dejado, han construido alguna rampa, han construido algún camino. La salud, cierto que hoy día no tenemos especialistas, la conectividad interna que es pésima, la educación superior que es casi inexistente. No podemos seguir indiferentes ante estos acontecimientos. Entonces la invitación en definitiva es a que la ciudadanía de Mabraba, la ciudadanía de Ancú, la ciudadanía de Chiloé, esté alerta, esté atento respecto a la llegada masiva de parques eólicos. Hoy día se está evaluando un proyecto en Cateado, se aprobó otro proyecto en la cordillera de San Pedro. Hay antenas de medición de vientos en la zona de Huapi y La Cuy, en la zona de Guagún y en Jucado. Queremos un archipiélago lleno de aerogeneradores, eso es sostenible. Hoy día hay 269 aerogeneradores que podrían construirse. Ya hay como 100 aprobados, otros 150 en evaluación. En 10 años más vamos a tener la isla con 2.000 aerogeneradores, vamos a dejar que eso pase. ¿Es el desarrollo sostenible que queremos? ¿Tenemos que hacernos cargo como chilotes de las demandas energéticas de la industria minera o de ciudades como Santiago? Cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de un desarrollo para todo, donde los beneficios sean sociales y sean compartidos y sean consensuados. No podemos aceptar la imposición de un inversionista privado que simplemente se le antoja colocar un proyecto en un lugar.